Lo siento, mandril amigo. No quería asustar. ¿Tú de nuevo? ¡Es solo un! ¡Hombre, Lu! ¿No hay nada ahí? Sí, chicos, no hay nada. ¿Nada? ¡Qué gran alivio! ¡Sí! Si estuviera detrás de nosotros, dirían algo, ¿verdad? ¡No quiero mirar! ¡Qué feo! ¡Por acá! ¡Por aquí! ¡Despacio, Scooby! Creo que lo perdimos. Creo que perdimos a todos, Shaggy. Solo sé que no quiero ver nada grande y peludo. Curiosidades humanas, véalas ahora. Especialmente eso, Scooby. Veamos si encontramos al Hombre Lobo. ¿Encontrarlo? Solo quiero correr lejos como una colegiala aterrorizada. ¡Sí! Averigüémoslo para saber por dónde huir. Pero... Me pregunto si tiene sentido. Este lugar está vacío. ¡Voy con mis amigos! ¿Sabes, Scooby? Creo que huyó. ¡Ah! ¡Nowé! ¡Ah! 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 ¡Milma! ¡Calla! ¡Yo puedo con él! ¡Atrás! Eso es para vampiros. ¿Qué? El ajo es para vampiros. ¿Estás segura? Porque yo pensaba... Muy segura. Yo pensaba que algo de luz ayudaría. Se fue. Por ahora. Reken dan op een dag of twee extra, mensen. Wat is er, Scooby? Ik zit midden in een uitzending, hoor. Oh ja, natuurlijk. Ik moet de temperatuur nog checken. Oh, dat wordt wandjes aan vandaag, mensen. Het is niet veel warmer dan 15 graden onder nul. En echt met 100% kans op sneeuwmonsters. Dames en heren, we onderbreken onze normale programmering voor een speciale reportage. Echt live, terwijl het gebeurt. Wacht even, mensen. Ik kreeg net een heel belangrijk bericht door. Echt. Help! Wacht even, mensen. wat is er? Kijk oomen oomen here. Hm? Oof! Oh! Ok, Scoob. Papen met een 1-2-tje. 1-2, Scooby. Oh-oh. ¡Kom op, makker! Doe de dubbele, achtermaatse, supersonische Scooby-spuit. 1-2, Scooby! Stare voor mij. 1-4, Scooby! 1-4, Scooby! 2-4, Scooby! 2-4, Scooby! ¡Es este mollo de fallo! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¿Quiénes son? Se supone que son Fabulman y Dinamita. Y Fabulman ni siquiera trae capa. Saludos, humanos. Yo soy el Sr. Hyde. Alguna vez fui como ustedes, pero ahora soy mucho más. Les mostraré. Ese se parece al Sr. Hyde, el peor enemigo de Fabulman. Eso no está en el avance. Soy yo, el Sr. Hyde. Y estoy aquí en vivo. Soy yo, Severino. Algo raro está pasando. No, raro bueno. Esto no me parece bien. Cierto. ¿Qué posibilidad hay de que esto sea parte del show? Algo entre poco y nada. Ya vámonos de aquí. Por favor, pongan atención y miren de cerca. Porque estoy aquí para enseñarles el significado del miedo. ¡Vuelen, mis niños! ¡Destruyan todo lo que vean! ¡Vuelen, mis niños! ¡Destruyan todo lo que vean! ¡Cuidado, Scooby! ¡Aquí adentro! ¡Bien pensado, Scooby! ¡Estuvo cerca! ¡Demasiado para el puesto de Fabulman! ¡Mira! ¡Aplastará a esa pobre gente! ¡Por allá! ¡Las torres! ¡Rápido! ¡Ustedes dos a la derecha! ¡Ah! 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 Bien salvado, pero la próxima no se los permitiré! ¡Regrese, mis amados! ¡Regrese con su amo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Eva, Carano! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Debí elegir la Super Red! ¡No persigues, Scoop! ¡Rápido! ¡No puedes perseguirme! ¡Soy tu pariente! ¡Muuuuuuu! ¡No! 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 ¡Ah! ¿Eh? ¡Me atrapó! ¡Suéltame! ¡Soy un cobarde! ¿Los chicos? ¿No podemos ir a ayudarlas cuando se vaya el fantasma? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hay que ir tras él! ¡Pero acabamos de deshacernos de él! ¡Ay! ¿Dónde se metió? ¡Alto! ¿Dónde está Fred? ¡Estoy muy decepcionado de ti, Red Fácil 3000! ¡Vi unas mesas por aquí, Scooby! ¡Calma, Scooby! ¡Es solo un decorado! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Es un decorado! ¡Es el tragamaizales! ¡Corre, fume! ¡Corre! ¡Corre, fume! ¡Sí! 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 ¡Y! ¡Ah! ¡Oooh! ¡Why, dude! ¿Fred? Cañón de red. Ya lo han hecho antes, ¿cierto? ¡Ahí, Scooby! ¡A escondernos ahí! Dispara, Fred, ¡dispara! ¡Enseguida! ¡Ahí, Scooby! ¡¿Quién dirige esta carreta con Eno?! ¡Ah, Aldo! ¡No creo que esta carreta tenga bolsas de aire, Scooby!